Desde un punto del planeta, los corresponsales Zaps Grupero traen para ti el reporte. Hablando de cosas, pues, más alegres, ¿sí? ¿Sí? No es peluca, te lo juro. ¿Quieres un cachito? Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué va a pasar en este escenario? Pues yo creo que vamos a subir al escenario a cantar un buen rato, a complacer al público de aquí de Chiapas. Siempre tratamos de darles un buen show, pues, para que haya repetición, ¿verdad?, el año que viene o en dos años, como sea. Y pues ahorita es viernes y el cuerpo lo sabe, a ver si la gente se pone a bailar, a pistear, a besar, no sé qué van a hacer. Yo no los voy a cantar. Mi nuevo álbum se llama De Regreso al Ruedo, viene este encabezado y viene seleccionado por mi carnal Juan. Él está haciendo toda la producción, él está haciendo toda la promoción, él está haciendo todo el trabajo de portadas, de videos, de ideas. Yo simplemente estoy cantando, simplemente estoy cumpliendo con el trabajo, porque quedamos en un trato de grabar unos discos bajo su visquera, que es Linea Music. Y pues ahí vamos a estar trabajando, viene muy fuerte el disco. El primer sencillo se llama Salista Liviana. Es un disco, una canción de un compositor de Culiacán. Y pues a ver qué, a ver qué le parece al público. ¿Cómo te llamas el año 2019? ¿Qué sigue para ti? Eh, el 2018 lo va a dejar con mucho gusto, lo va a dejar con muchas ganas. Pues me voy a olvidar del 2018 y del pasado. Este, acabo de hacer una entrevista muy interesante, una entrevista muy fuerte con Adela Micha. Y ahí contamos, se tuvo que contar todo lo que se tuvo que contar para poder, este, dejar el 2018 y comenzar, ahora sí que el 2019 con el pie derecho. Pues mire el corazón, al otro día fui al doctor, me dijeron que la presión está toda madre. Que la sangre, el azúcar está todo al nivel, todo bien y seguimos, seguimos fuerte. Seguimos fuertes. Mira, yo creo que para mí es un placer entregarme al 100%, entregar mi amor y mi corazón a la pareja como debe de ser. Y pues yo creo que, que pues si nos salta la oportunidad otra vez por ahí, pues por qué no volver a hacerlo, ¿no? Yo creo que cuando estás tranquilo, yo estando tranquilo y mi conciencia libre, yo creo que puedo ser feliz. El momento de Navidad lo vamos a pasar con, con toda la familia ahí en la casa, con mi familia que son mis hijas, mis nietos, mis yernos. Y este, hay que no los quiero a los cabrones. Oye, vienen los cabrones, nos quitan a una hija, ¿cómo lo va a querer? O sea, la neta, ¿no? Así es. Este, había escuchado unos, unos, unos mensajes que están allí, pero yo creo que Chiquis siempre se le ha pasado con mi jefa y que bueno, ¿no? Que siga la tradición y que siga con esa de plan. Creo todos van a estar en la casa del pastor y pues todos van a estar echándole ganas ahí. Yo vivo para la sierra, yo vivo para allá, para el monte y pues allá voy a llevar a mis, a mis hijos a que estén ahí arriba conmigo. De noche mi timón navega sin amarrar, el antro de lo peor me atrapa entre sus garras. Desde un punto del planeta, los corresponsales, Saps Grupero, traen para ti el reporte.